¿Qué hacemos? ¿Le esperamos al medio? Sí, lo retrocedemos, ¿no? Sí, claro. ¿Tú tienes buen tiro de ahí? De acá, sí. Sí, ok, va. Aguadamos con las granadas. Yo creo que están yendo todos por la derecha. Ok. Ya, sí. No lo puedo terminar. Y se movió. Vamos a regresar, no, vamos a regresar, 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 regresar. Si quieres, dale todo hasta allá, dale todo hasta atrás. Para correr desde la pared. Digo. Ay, me cansé justo de puta madre. Listo. Sí, acá tengo uno en el supermercado. Ahí lo bajé, ahí lo bajé. Límpialo, límpialo. Listo. Bueno. Falta otro. Ya exterminé uno con las minas. Buena, buena, misterio. Esa, buena, buena. Bien, bien, la hicimos bien ahí. Tómale foto, hijo, un camarada. Sí, el otro por hacer rush, güey, pues le puse dos minas, una mina, una contusión y dos minas, pues se las tragó todas en el callejón. Ah, sí, sí, la vi, la vi, la vi. Buenísimo esa. Bueno, está llorando. Buena, papá. Sí, la vi, 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 Sería.